Los colores de tu bandera Son los del cielo y del mar Pequeña pero no es cualquiera La que sabe como luchar Como vos con tu fuerza de volcán Nicaragua el mundo va a escuchar Que esta patria pequeña puede ser Pero grande la vamos a soñar Hoy seremos todos Lagos de canciones Juntos celebrando Con el corazón Alza tu bandera Que llegas al cielo Hoy la azul y blanco Cumple nuestro sueño Juntos somos un aguacero Que ruge con gran emoción El corazón del pinolero Rate siempre con ilusión Desde el norte hasta el sur encontrarás Una raza campeona de verdad Hoy unidos al ritmo del tambor Entregamos todo nuestro valor Hoy seremos todos Lagos de canciones Juntos celebrando Con el corazón Alza tu bandera Que llegas al cielo Hoy la azul y blanco Cumple nuestro sueño Oh, 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 oh Nuestro sueño Cumplir nuestro sueño